Yeah, que es lo que tu quieres tu re loca, quieres verga o quieres vergo Donde es que tu quieres que te rompa Donde es que tu quieres que te rompa Donde es que tu quieres que te rompa Y si la ropa te quitas y tus labios me invitan A perderme en tu cuerpo y callarte cuando gritas Conmigo se te quita Pide que lo repitamos Y si la ropa te quitas y tus labios me invitan Y si la ropa te quitas y tus labios me invitan Y si la ropa te quitas y tus labios me invitan Y si la ropa te quitas y tus labios me invitan Y si la ropa te quitas y tus labios me invitan Parchao, 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 parchao Y si la ropa te quitas y tus labios me invitan ¡GAS! ¡Dance with me, make me sway! ¡Gracias! Si el Lakes se llena a laized Simple simple Papecquee 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 ¡ trazer Murilo de Danza! Com recursos, indirecto Solucay Toyo El Increíble Fale Make it up, make it up, make that this so bad It's all a ga Así, tranquilito, despacito Esta valla me quita lo, Calvin Klein Mientras nos fumamos, Pity Glane Dando de la nota, todo tranquillín Pity Glane, ja Esta valla I just flipped the switch ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!